Joaquín Gallegos Lara, junto con sus compañeros del grupo de Guayaquil, transformó la narrativa ecuatoriana y proyectó la literatura de Ecuador al mundo por medio de etapas tremendas de violencia verbal y física. Además, fue característica la reproducción la fonética del hábito mantuvia. Los cuentos de Gallegos Lara combinan trágicamente una violencia inocente y premoderna con la fatalidad de una especie humana que se busca a tientas. Hoy leemos La Salvaje y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. La Salvaje Un cuento de Joaquín Gallegos Lara La Salvaje Viviña tenía ganas de conocerla. La Salvaje Se burlaba de todas las historias sin creerlas. Esta le daba el atractivo del incitante sensual. La Salvaje raptaba a los hombres, se los llevaba al monte y los tenía como maridos. Los otros cuentos eran nada. El descabezado, la gallina de los cien pollos, el ventarrón del diablo, va. No temía a los muertos. En cuanto a los vivos, los había probado. Cuando peleó con Toribio al machete, por un pañuelo, le rompió las costillas y delante de todos que gritaban ¡Cójanlo! ¡Cójanlo! Lamió la negra hoja cubierta de coágulos. La ociosidad de Viviña lo hacía vacar. Acostumbraba irse a dormir al monte. Y se iba a la huerta maldita, sin importarle una guava a la penación del moreno que estaba allí enterrado con la mujer y los hijos a los que mató. Los que la cruzaban de noche decían que oían salir gemidos de bajo tierra. Viviña oía únicamente el silbido del machete del viento tumbando ramas viejas y matas de plátanos secas. Las congas haciendo huecos en los palos podridos y la noche caminando. Oía tanto de la salvaje. Muchos guapos le confesaron. Si fuese más valiente palabra que me iba para adentro a buscarla. La describían con una mezcla de temor y de procacidad. ¡Es buena, carajo! Dicen que le reemplampaguean los ojos peor que al tigre. Tiene unos pechos y es peludísima, pero el cristiano varón que cae en su mano no vuelve más nunca pa'l poblado. Es imposible seguirle el rastro. Tiene los pies virados al revés. Viviña se reía por dentro y contestaba. ¡Ajá! Y un día se marchó al monte. Compró unas chancletas serranas de cabulla. Se ciñó el crucerito y caminó pa' arriba con las huertas interminables. Atravesó sabanas, bejuqueros. Rodeó las últimas haciendas. Hizo tres jornadas comiendo fruta, ardillas y conejos. Bebiendo agua arenosa de los ríos. Dormía engorquetado en los árboles altos, buscando lo que son vidriosos para no ir a derrumbarse en medio del sueño. La obsesión de la salvaje lo seguía. De día, nerviosamente, la buscaba tras todos los brusqueros. O metida en el hueco del tronco de los gigantescos higuerones, de noche soñó dos veces con ella, velluda y lasciva, con su carne prieta que imaginaba igual a la leña rojiza de las figueroas. Tan vivamente soñó que al despertar, poniendo un poco en ello de su burla de siempre, se acarició solitario. ¡Va! ¿Qué me ha pasado? ¿Qué haría la salvaje trancada con este pedacito? Con furia, como en el tiempo en que se metía debajo de la escalera a aguantar bajo las faldas de sus hermanas cuando era muchacho. El árbol se estremeció cuando Viviña se sintió marear. Al fin, casi es lo mismo que el sapo de ellas, una lechuza, grasnó, follaje arriba de su cabeza. Al cuarto día cruzó un río, río verde, pensó. Era un canalón de verano. El invierno se llenaba. Ahora estaba medio de agua la mosa cubierto de una capa de baba pestilente. Del otro lado estaba la montaña, vejuco, vejuco, qué arborazos y el silencio negro debajo. Viviña había estado allí sacando madera, pero no solo. Ahora le pareció un brusquero enorme y cerrado, donde no le daban muchas ganas de penetrar. Ah, tal vez esté ahí la salvaje. Se quedó en la orilla de río verde. Toda su vida se acordaría de la tarde que pasó allí, sentado en un tronco caído, en una playita. El silencio le daba miedo. La quietud del brusquero gigante tras el cual había, quién sabe qué. Toda la gente tan lejos, el agua verde, acostada con los brazos abiertos, se aclimataba el prodigio o enloquecía. ¿Con quién hablar? De noche oyó rugir al tigre. La bestia lo olía. Viviña lo olió también. A berraco, a perro, sarnoso, a meao, podrío. En casa ajena no se hace bulla, y allí se estuvo, quietito, sin palabras, con la lengua seca y la boca salada. El matapalo de muchos troncos era espeso y rumoroso. Quizá eso lo salvó. El tigre se contentó con un mono, un mono alto, alto, que estaba agazapado más abajo de la viñilla. Un mono igual a un negro, de barbas temblorosas y que el miedo gemía como un niño. Saltó el tigre. El bultazo rompió el ramaje. Le pareció grande como un chumbote o un burro. A la madrugada lo despertaron gritos de pájaros que no conocía. Empezaba a temer a la montaña. Cuando clareó bajo el suelo a beber, el agua inmunda le dio asco. No había otra cosa. Y el susto da sed. ¿Y la salvaje? Nada. Cada vez creía más que todo era un cuento. Rompió el vejuco a machete. Se cansó. Pisaba con temor la hojarasca. Por si acá, una rabo y hueso avanzaría sin abrir camino deslizando su cuerpo ágil entre las entrevesadas atarrayas vegetales. Desayunó zapotes que sabían a hierba. Comió guavas y gaujes. Al mediodía de un garrotazo mató un armadillo. Encendió una candela y lo asó en su misma concha. Pensó que no pasaría otra noche como la anterior, expuesto al capricho del tigre. Encendería fuego y la pasaría despierto. ¿Cómo se durmió en tierra? ¿Vino el sueño del olor agreste de las frondosidades de los árboles desconocidos? ¿Fue sólo el cansancio? Allí estaba, caído como un tronco más, rotas las raíces, tumbado de espaldas en las hojas secas, y móvil en la hojarasca al despertar. ¡La salvaje! Unos brazos, quebrazos duros y blandos a la vez como el caucho, una boca. Un caimito succionante y pegajoso que chupaba activo y de repente cesaba. Se dejaba. Parecía nada más ya la pulpa dulce de una rara guanabana sin pepas. Y un peso encima. Se iba dando cuenta. Los pechos, era verdad lo que contaban, eran redondos y tibios. A Viviña le recordaban los de una longa, criada en el pueblo y que fue suya. Se notó echado de espaldas, apoyados los riñones en una raí de higuerón. Ese vientre en movimiento y la sensación chupante y ruda del centro de esos muslos que lo envolvían con avideces de culebra. Y vino el mareo de amor. Pero entre esas caricias cada instante más multiplicadas y feroces, que del extremo vibrátil de su ser le dolían y las gozaba, ¿qué sentía? ¿Por qué? Los brazos amantes le apretaban el cuello. Se ahogaba. Había tenido todo el rato los dos ojos de ella, negros y llenos de luz llameante frente a los suyos. En la angustia los vio borrarse y perderse en el abertón. No, suerte, no. Las palabras no sonaron. Tabletearon como martillazos dentro de su cerebro. Ya no se defendió. Ella, encima, cálida, lo envolvía. Se le entretejía con los brazos y piernas. Por los besos entraba en él el jugo de la montaña. Y todo, todo, todo. Todo se le volvió confuso, turbio. Menos la palabra extendida, inacalable, que le retumbaba dentro. La salvaje. Fin.